Mayonesa, crema Y elote rebanado Quesito Y miren La imaginación, digo, más bien digo La tragazón de la gente No tiene límites Ahí va Un poquito de crema Si se quiere Queso Y a esto, ¿cómo se le llama? El basolote, joven ¿Cómo? Basolote ¿Basolote? Sí Basolote A ver, ponle chilote Albasolote Está picosote Está picoso Más o menos Y se le ponen ahí tostaditas también ¿Este va a ser en paro? No Y también un elote Este Ve y trátelo Sí, por favor ¿Así? Pati, ponle Ponle tostaditas Ponle, pues, prima Y esta, pues Ponle Oye, allí en tu rancho En ¿En Cosbey ¿Hay? No ¿No hay esto? No hay esto ¿Y elotes? Allá no hay elotes En Cosbey Está mucho frío, ¿verdad? Sí Mucho frío Allá en Oregon Estoy en Pascón, amigos Y esos son Elotes asados Güeros Y Basuelotes Y miren Yo no sé por qué Pero les voy a decir algo Siempre No sé en qué está, eh Pero fíjense Siempre que yo llego A un lugar Ustedes Yo creo que ya lo han visto Como que Algo ocurre Luego, luego Toda la gente Llega Como que dicen Ah, caramba Y a todo el mundo se le antoja Llegamos con mamá Coco Y toda la gente Empezó a llegar, ¿verdad? Y luego llegamos aquí A los elotes Y toda la gente Se empezó a juntar Como que tenemos Imán Como que tenemos Magnetismo Como que tenemos Yo lo quería Eh, aquí está Tuyo Está Mira, te lo estaba guardando Cheña Ah, está Muérdele, muérdele Y el colarillo Se come el elote Digo, más bien Se muerde el elote Así A ver, colarillo A ver, ponle la salsa Salsa valentira Me van a La gente se ve enojar Ay, qué chile valentira Pues que aquí es Aquí a la gente le encanta la salsa La salsita esa Está rica A mí me gusta también A ver, Pati Ven para acá Para que me digas Que tal es alto Más suelote Eh, a ver Dale Muy rico Está, qué Muy sabroso Se los recomiendo Que se vengan aquí a Páspero Claro que sí Ándale Saludos 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 Mira Ramandito Lo que te espera acá Hijo Fidelito Ya salen Saludos para toda la comunidad Allí de Portland Y de Segan Y de Cosby Ahí voy Le das otro igual También Otro igual Este es el que me pidió Primero Este también ¿Qué puede ser combinado? ¿Algo más colorío? ¿Algo más, Pati? Bueno Yo, gracias Sí Saludos para todos Saludos Ahí va Está bueno Ponle ahí Colarillo Rebanados En pedacitos O en un palito Como el del colarillo Como ustedes les gusten Amigo Estos son los elotes Cultura del maíz Aquí en Páscuaro Comparto Para todos ustedes Les un fuerte abrazo Un cordial saludo Estamos ahí En el Coteado 3 En el YouTube En el Coteado 3 En el Face Ya dije Es aquí adelantito De Hotel Crefal Rumbo a Uruapan Hay que ser unos 300 metros Unos 400 metros Del Crefal Hacia acá Hacia el sur Por la salida A Uruapan Aquí está este Puelcecito A mano izquierda Amigos Para que vengan ¿Cómo se llama aquí ya? ¿Alguero? No, el puesto Es este Elotes Lilia ¿Cómo? Elotes Lilia Los elotes de Lilia Comparto para todos ustedes Amigos Arre ya dije Buen provecho Y saludos Si vienes a Pascón Y no comes el Elotes Si no comes el Tu cuas Entonces ¿A qué vienes? Cáele Esto le pasa Ahí Prima Lilia Ahí está el rebanado Con chilito Primo Claro que sí Bayoneta ¿Cómo sale el limón? ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía? Ponle chilito Pascolarillo ¿Cuál es el que no pica de estos? Ninguno pica señorita Esos nomás dan sabor ¿Listo? ¿La salsita va al gusto?